Inocuidad de los alimentos es la manera en que nosotros, como los que trabajan en la cadena alimentaria, aseguran que los productos que consumen todos los consumidores en el mundo tienen alimentos que no van a enfermarles. Es decir, estamos tratando de asegurar que todos los productos, los alimentos, tienen las características en que son inocuos para todos los consumidores en el mundo. Y es importante porque todos los consumidores deben confiar en el sistema agropecuario y la cadena de los alimentos para asegurar que no se enfermen cuando ellos consumen los alimentos. Delica tiene una gran historia en la promoción de inocuidad de los alimentos. Es decir, que nosotros trabajamos en todos los países para mejorar sus capacidades a nivel de las empresas, también en los servicios nacionales. Pero también estamos trabajando en la promoción de una cultura de inocuidad. Es decir, que estamos trabajando a nivel de las escuelas, de los niños, para asegurar que todas las personas en América Latina entiendan que para preparar los alimentos alimentos, tienen que tener lugares limpios, tienen que cocinar bien los alimentos, tienen que separar los alimentos crudos y los alimentos preparados. Todo está basado en una cultura en que todos tienen la esperanza y la oportunidad en comprar y consumir alimentos inocuos. El tema de inocuidad de alimentos es importante porque cada año hay miles y miles de casos en que gente se enferma después de comer un tipo de alimento que está contaminado. Entonces, hay un costo social cuando hay productos que no son inocuos, que son disponibles en los países. Para más, hay una confianza y es un tema de confianza en que todos los consumidores deben que confiar en los productos y en los productores de productos agrícolas. Y si los países y las empresas no están invirtiendo en inocuidad de alimentos, este tiene la tendencia en reducir la confianza y con esta reducción se cae acceso a mercados. resulta en una disminución de las oportunidades que las empresas y los países en América Latina y el Caribe tienen para integrarse en el mercado nacional, regional y internacional para sus productos agrícolas. A nivel social, las implicaciones para todos los países, si no invierten en sistemas de inocuidad de alimentos, si hay un costo social, hay un costo comercial y también hay un costo en su reputación y la confianza entre el sector público y los consumidores en su país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!